Tengo una orden judicial, adentro está el oficial de justicia, está ordenado además el auxilio de la fuerza pública, así que al comisario de la tercera le pido que se haga presente. La verdad que ya no me extraña más de esta dirigencia del fútbol, ya no tengo sorpresas, después de todo lo que he visto, ya no me sorprende nada. ¿Qué autoridades deben sear hacia la puerta de Viamonte 366 para que se abran las puertas de la AFA? La policía, la policía no hace falta ni que llegue, está acá, lo que tiene que hacer es actuar, abrir la puerta para que yo pacíficamente pueda ingresar. ¿Usted hoy puede ser electo presidente de la Ciudad de Fútbol Argentino? Sí, por supuesto, la orden judicial dice eso, la orden judicial permite el voto de los 66 clubes que están representados por diversas personas que están adentro. Yo no he hablado con ninguno de los 49 asambleístas porque ellos están dentro de un sistema que yo considero que es antidemocrático. Así como el fútbol es para todos, de acuerdo al eslogan del gobierno, y la televisión es para todos y la educación es para todos, la AFA también debería ser para todos, no para 49 que, como ustedes ven, se esconden, se encierran acá y eligen a un presidente automáticamente. A partir de la Cámara Oculta, que se conoció a través de América Noticias, donde se ve la otra cara de Grondona, Grondona reaccionó yendo a tribunales contra usted y contra Carlos Ávila. ¿Qué reflexión le merece esta reacción de Grondona? No, ninguna, que vaya a tribunales, que vaya a donde quiera. A tribunales va a tener que ir, pero por el desacato ahora, por la desobediencia que está cometiendo esta noche al no dejarme entrar, está desoyendo una orden judicial, claro que va a tener que ir. Pero bueno, como tiene 82 años, seguramente, 80, perdón, seguramente le van a dar prisión domiciliaria. ¿Podemos decir que la AFA se está oponiendo a una resolución de la justicia? La AFA y la policía están haciendo la vista gorda. ¿Cuáles son las novedades? 60 clubes celebraron la asamblea en el hall de la Asociación del Fútbol Argentino y acaban de elegirme como nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué puede suceder ahora? ¿Va a desconocer esto Grondona y la AFA? No sé, pregúnteselo a Grondona. Yo puedo decirles lo que acaba de suceder acá. Estoy esperando entrar para agradecerles y, bueno, celebrar. La asamblea está terminada y se produjo, no se produjo la reelección, se produjo un cambio en el fútbol. Y mi compromiso ha sido transparentar el fútbol. Lo primero que voy a hacer es eso, transparentar el fútbol argentino y terminar con las mafias, terminar con un montón de situaciones como esta que ha ocurrido hoy, que empañan una cosa tan noble como es el fútbol.